hola qué tal familia cómo están el día de hoy les traigo un baño de color quieres oscurecer el cabello ya te cansaste de tener el cabello claro porque lo tienes muy dañado porque se te cae porque está quebradizo opaco y sin brillo y quieres darle un descanso a tu cabello pero que no sea un tinte convencional en este vídeo yo te muestro una técnica muy sencilla de realizar que la puedes hacer hasta en tu casa solamente sigue este paso a paso y lo vas a lograr muy fácilmente mi modelo tiene en su cabello un tono a la altura de un 7.45 que es un rubio medio cobrizo caoba ya no se quiere teñir el cabello porque es para ella es complicado estarse haciendo los retoques ya que su crecimiento es muy negro y rápidamente se ve el contraste del color puede ser este color puede ser un poquito más oscuro o un poco más claro tú lo puedes cubrir con un baño de color muchos de ustedes me preguntan qué es un baño de color un baño de color son tintes semi permanente o demi permanente que no contienen amoníaco semi permanente son los que se formulan con peróxido de 10 volúmenes semi permanente son los que se formulan con un peróxido más bajo puede ser un 4% un 3% con el semi permanente podemos conseguir una ligera aclaración en un cabello natural pero con el demi permanente hay cero aclaración en el caso de mi modelo vamos a utilizar el tono natural de ella su color natural es un negro vamos a utilizar un tono 2.10 este es un negro con reflejo azulado estos tintes no contienen amoníaco recuerden y su formulación siempre va a ser 1 más 2 vamos a utilizar un tubo de 70 gramos por lo tanto voy a utilizar el doble de peróxido que es de 1.9 más bien esta es una emulsión no llega a considerarse un peróxido de esta manera se formula lo mezclamos perfectamente bien es muy importante cuando ustedes se vayan a aplicar color ya sea una decoloración un tinte permanente o semi permanente o demi permanente que se protejan el cabello con un buen hidratante con esto ustedes van a garantizar que haya mayor durabilidad en el tono lo vamos a aplicar de medios a puntas y lo vamos a secar esta fórmula la vamos a aplicar en todo el cabello en este caso Carolina va a empezar a aplicarlo por la parte de enfrente respetando el crecimiento natural recuerden que con los baños de color estos no hay poder de aclaración en un cabello natural no se vayan a confundir y piensen que con un baño de color ustedes van a conseguir una aclaración estos tonos vienen en todos los colores desde el negro castaño oscuro castaño castaño claro rubio oscuro rubio medio rubio claro rubio claro y rubio extra claro así es que dependiendo el color ustedes es el que se van a aplicar quiero oscurecer me el cabello tengo el cabello super rubio y quiero oscurecerlo a mi tono natural que castaño que es un 5 pues compramos un tinte semi permanente o demi permanente a la altura de 5 lo mezclamos con la emulsión y lo aplicamos de la forma que lo está haciendo Carolina vamos a dar un tiempo de pose natural pueden ser 20 o 25 minutos te gustaría aprender a aplicar tintes hacer mechas cortar el cabello y muchas técnicas más de belleza quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video y así no te pierdas ningún tutorial pasado el tiempo de pose vamos a llevar a nuestra modelo al lavabo y vamos a retirar el color con abundante agua y con un shampoo especial para cabello teñido en este caso utilizaremos baño retención de jambi este shampoo que me va a ayudar a eliminar el color y a sellar la cutícula una vez retirado el shampoo vamos a aplicar la mascarilla color firme esta mascarilla nos va a dar nutrición hidratación va a terminar cerrando más la cutícula y con eso me va a garantizar que el color no se fugue para dar ese toque de peinado vamos a aplicar esculpin líquido de jambi este gel hidratante termoprotector que me ayuda a crear peinados tanto láseos como con ondas según sea tu deseo sin dejar residuos y dejar un peinado con una tendencia muy natural observen aquí como quedó el tono quedó un color parejo de crecimiento a puntas un color muy pero muy brillante muchos de ustedes se preguntarán cuánto es el tiempo de vida de un baño de color si tu cabello está en buenas condiciones que que quiero decir buenas condiciones que es un cabello saludable el baño de color te puede durar un mes dos meses si el cabello está en perfecto estado si tu cabello está muy deshidratado posiblemente el baño de color te dure unos 20 días vuelves a hacer otra aplicación y así se va fijando esta coloración pues este es el resultado final como pudieron ver es una técnica muy fácil de aplicar no hay ninguna complicación y el resultado es óptimo recuerda quieres dar matiz a tus mechas con un baño de color lo puedes lograr quieres oscurecer el cabello con un baño de color lo puedes lograr te aplicaste un tinte rojo un tinte chocolate un tinte con reflejo cenizo y resulta que rápido se fugó el color con un baño de color tú lo puedes reavivar gracias familia por acompañarme en este vídeo espero y sea de mucha utilidad para todos ustedes recuerden que contamos con una academia en línea en la cual tú te puedes certificar si quieren información aquí abajito del vídeo no las pueden pedir y con mucho gusto se las enviamos les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo